No te crees Ya no es cosa mía Ahora es él Quien dice que no aguanta un día más Llevarte dentro Que le cuesta tanto entender Que duela tanto amor Amar Sus ganas de llorar Sin más Que a sus heridas no acuda el tiempo Que esperabas de esto Si solo caza el tanto obra maestra Un buen puñado de sal En cada herida un buen puñado de sal Dime que te esperabas Y de cada rollo que le has hecho Has hecho mil rotos más Dime que te esperabas Si has hecho de su rojo un glis sin ganas Si has conseguido hacer un mar de lágrimas En mí que ahogan Sus latidos corpos Dime que te esperabas Dime que te esperabas Todo el tiempo que esperabas Todo el tiempo que esperabas Lágrimas en mí que ahogan Lágrimas en mí que ahogan Sus latidos por voz Me di que esperabas Me di que esperabas Después de ti Me di que esperabas Me di que esperabas Y de cada rojo que te esperabas Y de cada rojo que le has hecho Has hecho mil rotos más Dime que te esperabas Si has hecho de su rojo un glis sin ganas Si has conseguido hacer un mar de lágrimas Y de cada rojo un glis sin ganas Y de cada rojo que esperabas Dime que te esperabas Dime que te esperabas Gracias por ver el video.